Mis hermanos parte de los principios de la reforma es que todos nosotros somos sacerdotes de Jesucristo Todos nosotros somos reyes y sacerdotes de nuestro Dios Así que es tu responsabilidad mantener el fuego encendido Es tu responsabilidad mantener aceite en tu lámpara Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12 Voy a leer en la versión Reina Valera pero realmente quisiera que la reflexión le hiciéramos sobre la NBA La New International Version donde el doctor Pagan trabajó directamente Dice verso 49 Fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido Voy a repetirlo de nuevo Fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se ha encendido Yo creo que lo van a entender mejor Ahora que lo lea En dos versiones voy a leerlo en la versión la Biblia de Jerusalén Y en la nueva versión internacional He venido a arrojar un fuego sobre la tierra Y cuanto desearía que ya hubiera prendido Aleluya Aleluya Y la nueva versión internacional me gusta mucho Dice he venido a traer fuego a la tierra Y como quisiera que ya estuviera ardiendo Aleluya Cuando comienza uno a leer los evangelios Y que la primera persona que aparece en escena como un predicador En un nuevo tiempo es Juan el Bautista Y la gente venía por miles para ser bautizados por Juan el Bautista En un bautismo de arrepentimiento Así que la multitud llegó a pensar que él podría ser el Mesías El Cristo El ungido que estaban esperando Y Juan Aclara en los evangelios que él no es el Mesías Y Lucas lo describe de esta manera Dice Juan respondió diciendo a todos Yo a la verdad os bautizo en agua Pero viene uno Eso debe ser muy emocionante Viene uno más poderoso que yo Del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego Aleluya 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 Así que todos estos seguidores de Juan Sabían que en medio de ellos habría uno Que bautizaría con Espíritu Santo y fuego El Espíritu Santo vino sobre Jesús en el Jordán Y los que van a ir a Israel Lo van a ver en el sitio exacto donde Jesús se bautizó Pero lo vamos a presentar aquí en la televisión Aquí en el ayudamiento Y luego él viene a la sinagoga En Nazaret y él dice el Espíritu del Señor Está sobre mí porque me ha ungido Dios Para dar buenas nuevas a los pobres A los abatidos Bueno y comienza su ministerio Y en medio de su ministerio El mismo Evangelio de Lucas Escribe este texto Que dice Jesús mismo diciendo He venido a traer un fuego Aleluya Cuando lo leía en la Reina Valera Yo lo veía como un juicio de Dios Y así lo habían interpretado algunos Pero los, los, la mayoría de los comentaristas Lo tienen muy claro Lucas dijo Jesús les bautizará Con Espíritu Santo y fuego Y ahora Jesús en la mitad de su sermón Dice he venido a traer un fuego Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Cuántos quieren este fuego Aleluya Aleluya Y vino En Hechos capítulo 2 En lenguas de fuego El Espíritu Santo sobre ellos Uno de los más grandes Avivadores Y las mentes más brillantes En la historia de los Estados Unidos Fue Jonathan Edwards En el siglo XVIII Lo que es conocido para los americanos Como el gran avivamiento Sucedió bajo el liderazgo de este hombre Uno de los más grandes teólogos De la historia Sin embargo él decía esto La religión debe ser más del corazón Que de la mente Hablando de la pasión De la pasión Del creyente Del fuego En el creyente Y esta noche Esa es mi oración Que Dios avive el fuego En tu corazón Que Dios avive el fuego En el avivamiento Una vez más Avívalo Aleluya Para mí Cuando me dicen Que es avivamiento Yo les digo Es el fuego de Dios Restaurado en la iglesia Aleluya ¿De qué fuego estoy hablando? En el libro de Éxodo El escritor describe La gloria de Dios De la que ahora El doctor Pagana Hablaba Que la gloria de Dios Y Dios la trajo Aquí al avivamiento En esta hora La describe Dice Y la gloria De Jehová Dice en el libro De Éxodo Y capítulo 24 Es como un fuego Abrazador A los ojos De los hijos de Israel Fuego Abrazador Es un fuego Que te abraza Es un fuego Que te abraza Yo estaba viendo Allí la palabra Ajal Que el doctor Pagana Y el doctor Cosme Pudiera decirnos Mejor su significado Es un fuego Que te come Es un fuego Que te consume La gloria De Dios A la vista De los ojos De Israel Era un fuego Que los abrazaba Aleluya Que Dios Restaure ese fuego En la iglesia Aleluya Es precisamente En Isaías Cuando él es llamado Al ministerio Cuando ve la gloria De Dios Y a Dios Sentado En su trono Y que sus faldas Llenaban el templo Y el lugar Se estremecía Y él tuvo temor Y dijo Ay de mí Que soy hombre De labios Inmundos Y que habito En medio De pueblo Que tiene labios Inmundos Y mis ojos Han visto La gloria De Jehová Y dice la Biblia Que el Señor Envió un ángel Que tomó Un carbón Encendido Del santuario Y tocó Su boca Tocó Sus labios Tocó Su lengua Y le dijo Esto ha quitado Tu pecado Y enseguida Él oye Una conversación En el En el cielo Una conversación Yo digo De la trinidad Porque están Hablando Entre ellos A quien Enviaremos Y quien Irá por nosotros Y un hombre Tocado Por el fuego De Dios Sin que A él no le dijeron El Señor No miró A Isaías Y le dijo A quien Enviaremos Estaban hablando La trinidad A quien Enviaremos Y quien Irá por nosotros Y es cuando Isaías dice En mi aquí En mi aquí Envíame a mí Un hombre Tocado Por el fuego Eso es lo que Estoy orando Una iglesia Tocada Que cuando Haya una misión Corran al altar Y diga Enme aquí Envíame a mí Aleluya Aleluya Los profetas De Dios Todos Fueron tocados Por ese fuego Todos Todos Por eso El apóstol Pedro En su segunda Carta Universal Él dice Que los santos Hombres de Dios Hablaron siendo Inspirados Por el Espíritu Santo Todos ellos Fueron tocados Por el fuego Jeremías Que es un profeta De los pocos Que no menciona El Espíritu Santo Por lo que sucedía En sus días Por el fanatismo Y los falsos profetas Que él describe En la escritura Y el adulterio Metido allí Profetas De Baal Y éxtasis Y emociones Y no lo menciona Pero lo vive Cuando el Señor Pone su mano Sobre él Y le hace el llamado Dice Yo he puesto Mis palabras En tu boca Y lo pone La mano Sobre él Ese momento Es la unción La mano de Dios En el Antiguo Testamento Y aún en el Nuevo Testamento En Hechos 4 Es el Espíritu Santo Es un Antropoformismo Y tiene que ver Es un símbolo Del Espíritu Después de ese día Que he puesto Mis palabras En mi boca En tu boca Como fuego Después de ese día Jeremías Comienza a predicar A profetizar Y hay un momento Que en la opresión Y en la persecución Él Él se desanima Y ya no quiere hacer Ya no quiere predicar Ya no quiere hablar Más en su nombre Dice la Escritura Y dije Que no me acordaré Más De él Ni hablaré Más en su nombre No obstante Había en mi corazón Como un fuego Metido En mis huesos Ese fuego Es el Espíritu El Señor No pude resistirlo Aleluya Traté de sufrirlo Y no pude No puede callarse Alguien que tiene El fuego de Dios Alguien que tiene El fuego de Dios Habla de Dios Todo el día Vive para Él Camina para Él Sueña para Él Aleluya Ahora les voy a hacer Una pregunta ¿Cómo sabes Que estás avivado? ¿Cómo yo puedo saber Que estoy avivado? Y yo se lo voy a decir Porque dentro de mí Hay un fuego Un fuego Que me consume Un fuego Por Él Pasión Por Él Amor Por Él Que me consume Yo puedo decir Estoy avivado Por el Señor Aleluya Se los dije ahora Que los hombres de Dios Tenían este fuego Moisés subía Al monte Y pasaba el día Hablando a Dios Y cuando bajaba Su rostro Era como fuego Y la multitud Venía para escucharlo John Wesley Decía Ardan en fuego Por Dios Y la gente Vendrá Por miles A escucharles Fuego Atrae la gente A Dios Juan el Bautista Jesús dijo Porque Él fue lleno Del Espíritu En el vientre De su madre O sea que era un hombre Lleno del Espíritu Y el Señor Le dice El Señor Jesús Dice Él era antorcha Que ardía Él era antorcha Que ardía Está hablando De fuego Y alumbraba Y vosotros Quisiste Regocijaros Un tiempo Bajo su luz Esa palabra Es Fox Es bajo su luz O bajo su fuego Bajo su fuego Un hombre bajo el fuego Produce esto Que la gente Quiere venir Y ponerse Bajo esa cobertura Dirá Que hace Avivamiento Para que vengan Miles Como pasó Este sábado En Los Ángeles Haciendo Pastores Desfila Desde las 4 De la mañana No es un artista No es un gran cartel Ni un gran predicador Hay un fuego Hay un fuego Hay un fuego Y los hombres Vienen Para ponerse Bajo ese fuego Y ese fuego Es el Espíritu Santo Aleluya Ese fuego Que es el Espíritu Santo Debe arder En el corazón De los creyentes Ese fuego Que es el Espíritu Santo Debe arder En las oraciones No sabemos Cómo orar Cómo conviene Pero el Espíritu Mismo intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Es el fuego Que te lleva A una oración Apasionada Es el fuego Que hace Que tú Ardas de amor Por Jesús Es el Espíritu Santo Tengo una buena noticia Y una mala noticia La buena es que Él no se va a ir Él no se va a ir Él no se va a ir Jesús dijo Él estará con vosotros Para siempre Aleluya La mala La mala Es que lo puedes apagar No apaguéis Al Espíritu Dice el apóstol Pablo Escribiendo A los tesalonicenses Se apaga el fuego Hoy me enviaron Una nota De la Coca-Cola Dijo que no seas Como los cristianos Que como cristiano De amor por Dios No seas como los que Toman Coca-Cola Porque primero Coca-Cola Normal Así La vida cristiana Normal Luego Coca-Cola Light Una vida cristiana Light Y luego Coca-Cola Cero Cero de Dios Que no seas normal Luego Light Y luego cero de Dios Fuego por el Señor Pasión por su gloria Aleluya Saben que en la En la antigüedad Se prendía el candelero Dentro de Del santuario Y los sacerdotes Tenían que cuidar Que estuviera encendido Asegurar Que hubiera aceite En sus lámparas Porque esas lámparas Funcionan Con aceite Y Le decimos nosotros Una mecha No sé cómo se le dirán En otras Países De habla hispana Pero es la que Está ahí encendida Pero es el aceite Y el fuego Y el sacerdote Tiene que asegurarse Que hay aceite En la lámpara Y que el fuego Este encendido Y todos Están pensando Que es el pastor El que tiene que cuidar Mis hermanos Parte de la De los principios De la reforma Es que Todos nosotros Somos sacerdotes De Jesucristo Todos nosotros Somos reyes Y sacerdotes De nuestro Dios Así que Es tu responsabilidad Mantener el fuego Encendido Es tu responsabilidad Mantener aceite En tu lámpara Así que ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar El fuego Cuidar De Vientos extraños Que te lo apagan Es como un Valdado de agua Fría Cuando alguien Te roba La bendición Criticando Alguna Algo que ha Encendido Tu corazón Esos Son las Aguas O los vientos De los incrédulos Que te roban La bendición Cuando te dicen Como Como si fueran Profundos Estudiosos De las escrituras Y te dicen La sanidad No es para hoy Es como si Dijéramos Que Dios Está muerto Porque Él dijo Yo soy Jehová Dios Tu sanador Él Sano ayer Él sana hoy Y Él sana siempre Jehová Es el que Era El que es Y el que será Y si dices Soy Jehová Tu sanador Está diciendo Yo soy el que Sané ayer Yo soy el que Sano hoy Y yo sanaré Siempre Aleluya Saben que El ministerio De sanidad Estuvo toda La Biblia Aunque no Es de mi tema Pero está De lo que Quiero compartir Pero Abraham Oró Por la matriz De todas Estas mujeres Pilisteas Y el Señor La sanó Cuando Abimelec Retuvo A Sara El Señor Dijo No lo toques Porque es profeta Y Él Luego devuelve La esposa Y dice Él orará Por ti Y Él ora Por esta gente Y es sana Y en el Apocalipsis Habla de De las hojas De esos árboles Que están junto Al río de Dios Que sus hojas Son para sanidad De las naciones La sanidad No se acabó ayer Él sigue siendo El sanador Te roban Así la bendición O dice Para que pasan Le ponen las manos Y caen Y no cayó La semana pasada Para que más Déjenme decirle Que los Los apóstoles Fueron llenos Del Espíritu Cuando Jesús Sopló En Juan 21 En Juan 20 Cuando sopló Sobre ellos Y luego En Hechos 2 Cuando el Espíritu Vino sobre ellos Y luego Pedro Fue a enfrentar El concilio Y dice Y fue lleno Del Espíritu Santo Y regresó De enfrentar El concilio Y lloraron Y fueron otra vez Llenos del Espíritu Santo Y encontré hoy Un versículo Que luego tendré Que discutirlo Con estos expertos Biblistas De Hechos 13 52 Que dice Que los discípulos Estaban llenos De gozo Y llenos Del Espíritu Santo Y de gozo En Hechos 13 52 Pero estaba leyendo Yo ahí Me entiendo muy bien La conjugación De los verbos Pero dice Que es un tiempo Imperfecto O un iterativo Imperfecto Que representa Que fueron llenos Una y otra 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 vez Llenos Una y otra Y otra vez Cuantos quieren ser Llenos Una y otra Y otra Y otra vez Cuantos quieren Que Hechos 13 52 Se cumpla Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Vez en su vida Aleluya Tienes que protegerlo De las muchas Ocupaciones Esa es para mí Una batalla Ahora que estamos Estudiando Y que estoy También escribiendo La Biblia De estudio Y el ministerio Y las invitaciones Y que ahora Juan Sebastián En la María Me pusieron a Pati A enseñar Cristología Porque no hay Nadie Bueno aquí Hay buenos Cristólogos Pero ella Es una cuchilla En ese tema Y a mí Me pusieron A hablar De neumatología Y me O sea que Cuatro horas Hablándole a estos jóvenes Cada miércoles Y el martes Bueno tenemos Mucho trabajo Pero tengo que cuidar Que las muchas Ocupaciones No ahogan el fuego Saben que había Un problema En las mesas En la atención De las mujeres De las viudas Y los apóstoles En vez de arreglar El problema Escogieron siete personas Llenas del Espíritu Que se encargaran Porque ellos Se iban a encargar De la oración Y de la predicación Eso es cuidar El fuego Cuidar el fuego ¿Qué es lo que tienes Que hacer Y esta es la oración De esta noche Aviva el fuego Se lo dice Pablo A Timoteo Aviva el fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De las manos O sea ¿Cómo puede avivar el fuego? Con la imposición De las manos Él recibe El don de Dios En Hechos 6 Dice que los siete Que fueron escogidos Les pusieron las manos Y ustedes ven Que enseguida Esteban Tenía un fuego Más grande Lleno del Espíritu Santo Y de sabiduría Que no podían resistir Los que les aborrecían Y Felipe Lleno del fuego Lleva el Evangelio A Samaria Y luego A Cesarea La imposición De las manos A Josué Dice Y este hombre Fue lleno Y Josué Fue lleno Del Espíritu Su hijo Fue lleno Del Espíritu Santo Y de sabiduría Porque Moisés Había puesto Las manos Sobre él Anasó Anasó Pireo Vuelve a encender El fuego Y dirás ¿Cómo? No puede El pastor Poner las manos Ahora sobre Diez mil Pero tú puedes Pedirlo Aviva tu obra En medio De los tiempos Aleluya Me gusta Como lo dice Habacuc Porque lo describe Aviva tu obra En medio De los tiempos Y luego dice Dios vendrá Desde Tamán Y extenderá Su mano Y en su mano Está escondido Su poder ¿Cuántos quieren Hacer fuego? Dice Rayos brillantes Salían De su mano Y allí Estaba Escondido Su poder Está hablando Del Espíritu Santo Aleluya Aviva el fuego Aviva el fuego Fue lo que oraron Los apóstoles En la persecución Extiende tu mano Mientras Haces maravillas Y milagros Mientras predicamos Tu palabra Aviva el fuego Aviva el fuego Dirás Que más Tengo que hacer Búscalo Buscadme Y viviréis La palabra Viviréis Es la misma Que usa Habacuc Allá Que es Aviva Buscadme Y seréis Avivados Le voy a dar Dos llaves más Las escrituras Cuando Jesús Hablaba A los discípulos Sentían su corazón Ardiendo Está ahí En Lucas 24 Y yo lo digo Aquí para los Trevidentes Busquen Un predicador Que avive El fuego De sus corazones He puesto Mi fuego Fuego En mis palabras He puesto En tu boca Fuego Cuando hablan Mis palabras Le dice A Jeremías Cuando Esdras Leía La palabra De Dios Todos Comenzaban A llorar Un hombre Predicador De fuego Pongo Mis palabras En tu boca Como fuego Si pasa un sermón Y tu corazón Sigue siendo el mismo Prío Indiferente O estás mal tú O estás en el lugar Equivocado Pero si quieres Tener el fuego Tienes que buscar Esto Adoración Que encienda Tu corazón No adoración De moda El grupo De moda Que lo traen De cualquier rincón De la tierra Y todos corren Porque cantan lindo No fuego Adoración Que encienda El fuego Que cuando estás En el secreto Te toca Te quebranta Te ministra Pide ese fuego Levanta tus manos Dile avívame Déjenlos ahí Que diga Solo el ministerio Suba el ministerio Acá arriba Suba el ministerio Suba el ministerio Enciende el fuego Avívame Señor Avívame Señor Avívame Señor Buscame el sonido Es mi única Es mi única ilusión No, al obispo no Me va la segunda vez Que ese joven Tráiganme al obispo Tú vas a llevar fuego Un fuego fresco De Dios Para la Cuba Fuego Lo están buscando Lo están necesitando Fuego de Dios Avívame Señor Necesito que Suba Padre Un fuego Señor Que cuando hablen Sienta el corazón De los oyentes Fuego Juego Fuego del Espíritu Están pidiendo Este fuego Están pidiéndolo Porque va a caer Señor Méselos 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 Muéselos 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 Fuego 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 Aquí, tócalos Señor Tócalos Señor, tócalos allá Tócalos fuego Fuego sobre el que tienes Voy a necesitar un espacio atrás Que todos se corran Atrás, que quítense de ahí Bajen de la tarima o algo Porque voy a subir aquí por este lado Grupo Élite Corramenos por favor, corramenos a todos Rápido, rápido que subieron Ahí, ahí, ahí Viene sobre ustedes Un fuego de pasión por Cristo ahora Un fuego de pasión por Cristo Fuego de pasión por Cristo Ustedes van a vivir para Él Soñarán sirviendo Anhelarán servirle Hay a un fuego Un fuego Y recuerden Aviven el fuego del don de Dios Que están recibiendo ahora Avívame Avívame Señor Aviva mi oración Fuego 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 Tócalos ahora El fuego de pasión por Cristo Lo reciben, lo reciben, lo reciben Señor Aleluya Aleluya, gracias Señor No se vayan sin recibir más de Porque no nos tomamos de la mano Siempre lo hacemos, pero Pero honestamente Creo que Dios quiere Hacer algo fresco en ustedes Y lo va a hacer el que se tome De la mano Lo va a hacer el que se tome de la mano Porque tiene un sentido de cuerpo El que levanta solo su mano Tiene un sentido Individual Ustedes atrás No se porque no, allá atrás Todas las filas, tómense de la mano Todos, coro, tómense de la mano Élite, logística Seguridad Todos estos grupos de servicio Iglesia infantil Todos los que están en librería Todos, tómense de la mano Tómense de la mano Cógete fuerte de la mano Muy fuerte Eso es lo que voy a hacer Si Dios me guía Aquí hacerlo ¿Dónde está la pastora? Voy a poner la mano Sobre uno Porque Dios hace las cosas como él De acuerdo a las circunstancias En la casa de Cornelio cayó En la mitad del sermón Le interrumpió el sermón a Pedro Mientras que en Éfeso Él pudo poner Pablo en las manos Uno por uno En Hechos 2 No a nadie puso las manos sobre ellos El Espíritu vino sobre ellos Agárrate duro De la mano de alguien Duro Si Él no te da la mano Agárrate de ellos Allá hay un grupo bueno Agárrense duro Están No, agárrate duro de alguien De la mano de alguien fuerte Necesitamos encontrar uno Que va a ser el punto De contacto para todos Fuerte de la mano Padre Te pido en el nombre de Jesús Que la unción Corra por todo el aivamiento ¡Fuego! 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 Danos fuego de tu Espíritu ¡Danos fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame el fuego! ¡Dame el fuego! Dame el fuego 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 Y yo decía, Dios mío, me dolía el corazón con el muchachito, era un jovencito, pero yo pensaba una noche como estas, un día como este, una palabra como la que se dio, una unción como la que ha caído esta noche, sacaría definitivamente a ese joven de su problema. Y les voy a decir por qué, no porque cuando salga a la esquina se va a encontrar una guaca, no, una gran fortuna, no, porque sale lleno del Espíritu y de ese fuego y sabe que es capaz de soportar todo lo que venga y sabe que es capaz de salir y hacer lo que sea por Jesús y no importa lo que venga, pero Él lo puede sobrellevar. Y veo aquí tantos jovencitos apasionados y que quieren y que le dicen Jesús, hazlo conmigo Señor y sabes que, esta noche levantaste las manos y estabas allí entregado en ese llanto, en ese clamor, en esa pasión, cada uno con Jesús, ¿saben qué es lo bueno? Que el Señor los vio y saben que es lo malo, que Jesús los vio, Él no los va a soltar, eso es buenísimo y es malísimo, porque Él sabe con quién puede contar, si tú le dijiste eme aquí, Él se lo toma muy en serio, eso no es un juego. Si tú le dices eme aquí Señor, el Señor te dice yo quiero contar contigo, yo quiero contar contigo, yo quiero contar contigo, con cada joven, con cada hombre, con cada mujer, con cada jovencita, estoy impresionada de ver este grupo aquí arriba, no sabía que la tarima tenía la capacidad de sostener tanta gente, que bendición. Pero lo que yo si puedo decirles con todo el corazón, a los sin esperanza, a los que dicen conmigo no va a pasar, estás totalmente equivocado, contigo si puede pasar, sabes algo, no depende de Dios, depende de ti, depende que tú le digas Jesús a partir de hoy, voy a dejar una vida tibia, cuando voy a la iglesia y escucho esos desafíos, yo ya quisiera salir corriendo y predicar en cada esquina, pero llegas a la esquina y se te olvida, pero si tú te apasionas por Jesús, si tú te metes con Él, si tú le pides que encienda esa llama dentro de ti, Jesús lo va a hacer, Él lo va a hacer y sabes que nadie te va a llamar, no va a bajar el pastor a decir ay fulano, es que Dios no lo va a mostrar, es que Dios te va a poner en el camino, es que Dios va a abrir las puertas, es que el Señor trazará esa meta para ti y tú vas a llegar allí, no importa tu edad, no importa tu edad, jóvenes, mayores, adultos mayores, Jesús quiere y Jesús necesita, son millones de personas afuera que no lo conocen, nosotros por ser un pueblo de crianza en Dios, por haber nacido en el catolicismo, creemos que ya tenemos a Dios, no es verdad, si Él no es el Señor de nuestras vidas, no lo tenemos a Él, somos criaturas suyas, pero hijos, aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón, amén. ¿Cuántos aquí ya le recibieron en el corazón? ¿Con cuántos de ustedes puede contar Jesús? O sea que vas a llegar a estudiar, te vas a involucrar en el discipulado, te vas a involucrar a aprender más de Jesús, porque Él quiere, Jesús quiere y Jesús puede hacerlo, estoy segura que Jesús puede hacerlo, si pudo hacerlo con nosotros, si ustedes nos hubieran conocido antes, si pudo hacerlo con nosotros, puede hacerlo con cualquiera que se dispone, Él puede hacerlo con cualquiera que se dispone, Aleluya, Aleluya, Aleluya.